Ahora seguimos aquí en el programa con ellos, con La que faltaba. Adelante. A no poder decirnos hola, ¿cómo estás? Tú y yo pasamos de ser todo a nada, te comemos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Si quieres borrar mis cuadernos, si quieres borrar hasta mi número de celular. Si quieres prende con mis cartas, me apógate a ver si logras calentar. Lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decirte amor, a no poder decirnos hola, ¿cómo estás? Tú y yo pasamos de ser todo a nada, te comemos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete. Llévate ese par de anillos que no compromete. Y aunque no quiera perderte, te diría vete. Pero el que se va soy yo. Y cuando me vaya me llevo el reloj. Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo, que no fue perdido. Toda la memoria la llevo conmigo. Tú y yo pasamos de ser todo a nada, te comemos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Y ahora hemos seguido. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire.